¿Qué pasa si el país está en paz? Todo muy bien, no hay represión, no hay censura, nada. ¿Qué tal mis queridísimos amigos? Qué gran gusto saludarles, es un placer que nos acompañe en Alfa TV Noticias, y también es un placer que nos acompañe el doctor Luis Enrique Motabalderas, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches. ¿Qué tal mi querido Beto? ¿Cómo están amigos de Alfa TV Noticias? Buenas noches. Doctor, hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo en México, con este gobierno de la cuarta transformación, o deformación, o destrucción, o como quieran llamar. O sea, este gobierno, este proyecto fracasado de Morena no tiene nombre. Lo que está haciendo y lo que dice el presidente todos los días en la mañanera, en realidad que son puras falacias, puras mentiras, puras cosas inventadas, un presidente que usa la mañanera para cambiar la realidad de un país que hoy vive la peor ola de violencia en la historia. Doctor, amigos, ¿cómo es posible, cómo se atreve López Obrador a decir en plena mañanera que el país está en paz, que el pueblo está en paz, que hay gobernabilidad, que hay tranquilidad, que hay felicidad en el pueblo? Entonces, si todo esto fuera cierto, ¿por qué hay más víctimas mortales por parte del crimen organizado contra el pueblo mexicano? ¿Por qué hay más personas desplazadas en las zonas como Chiapas, Veracruz, Upajaca, en la sierra, por el crimen organizado? ¿Por qué los obispos y la iglesia católica tienen que estar pactando la paz entre el crimen organizado y la iglesia católica a favor del pueblo, de sus comunidades? Doctor, ¿qué opina de que dice que hay paz y gobernabilidad y tranquilidad en el pueblo? Mira, tenemos que tomar en cuenta dos factores fundamentales. Andrés Manuel López Obrador construyó durante muchos años su figura de liderazgo y cuando llega la presidencia de la república, él ha hecho un culto a la personalidad. Esto le funcionaron los primeros cuatro años y medio, pero se comenzó a derrumbar, se comenzó a romper todo este esquema. ¿Por qué? Porque las cosas todos se hicieron a medias, todos se hicieron a la improvisación y a la necesidad de tratar de cumplir aquellos compromisos de doscientos y tantos, en el cual ha tratado de venderle a la población que ha cumplido con todos los compromisos, cosa que es mentira. El pueblo aguanta hasta cierto punto. El pueblo, los hombres y mujeres de este país nos puede atraer y nos puede enamorar la figura del luchador social, del hombre que nos vendió la cuarta transformación, la esperanza en el país. Y esto aguantó hasta que los propios mexicanos nos hemos dado cuenta de que es un enfermo mitómano el presidente, de que él tiene otros datos, de que él tiene otra visión. Él ve lo que nadie ve, supuestamente él. Él defiende sus verdades, pero ya se salió de la realidad. Y tiene una comparsa de colaboradores que a estas alturas ya no le conviene a nadie tratar de contrariarlo, pero vienen cosas difíciles. El ejército mexicano hoy ya tiene un grupo muy importante de generales y de mandos superiores e inclusive los más cercanos a Luis Cresencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, donde ya no están de acuerdo ni con la postura, ni con las decisiones, ni lo que está pasando en el país. El país aguanta cierto grado de engaño y de mentira, pero no puede estar viviendo bajo muertes de 120 muertes todos los días, de homicidios dolosos, de paros de transportistas, de asesinatos a choferes, de mujeres desaparecidas, de mujeres buscadoras de sus familiares e hijos, de toda la actividad de la delincuencia organizada, con el cobro de piso, con el terror de abandonar sus comunidades en rancherías, pueblos y capitales de los estados, en el engaño de los propios gobernadores que ya no resisten todo lo que les ha obligado López Obrador para mantener un movimiento electoral que por más dinero que le esté metiendo y por más apoyo de 22 gobernadores que están traicionando al pueblo de México, hoy precisamente en Washington se habló de un seguimiento a los familiares de López Obrador, a López Obrador y a empresarios que se coludieron con todo lo que es lavado de dinero y delincuencia organizada. Esto está reventando, Beto, y lo sabe López Obrador. Y eso de que el chipilite, o como le llame, que es un derrame de un infarto cerebrovascular que ya le está afectando inclusive en los pasillos de Palacio Nacional, se habla de que es un hombre que ya está perdiendo la memoria, los registros y que sabemos que tiene problemas mentales. Esa es la gravedad, esa es la crisis de México, Beto. Doctor, yo creo que no se puede explicar de otra manera. O aquí hay dos cosas, o tiene en realidad, como usted dice, un serio problema mental, o es en realidad muy perversa para decir esto. Cuando hoy sabemos que todos los mexicanos salimos de nuestras casas con miedo, con terror, viendo a ver qué nos pueden hacer. Y nosotros, tanto como usted y como yo, como comunicadores, periodistas, youtubers, estamos aún en más riesgo, doctor. Es el gobierno donde más le han quitado la vida a más periodistas. Es el gobierno donde más le han quitado la vida a políticos de la oposición. Este es el gobierno del terror. Doctor, la transformación o deformación del terror. Dicen que quieren construir el segundo piso de la continuidad de la transformación. Pues será el segundo piso del panteón, doctor. Porque de otra forma yo no me explico. ¿Cómo pueden tener tanto cinismo y ser tan caraduras de seguir pidiendo el voto y de seguir pidiendo la continuidad cuando es un fracaso a seis años casi de gobierno? Es un fracaso y siguen mintiendo y siguen robando y siguen saqueando y siguen haciendo lo que se les da la gana. Ya basta que el pueblo les ponga un alto y el voto de castigo será este próximo 2 de junio. Ni un solo voto a Morena, doctor. Se les acabó el corrido. Mira, hay dos cosas que uno tiene que contemplar. Hoy por primera vez vi a un presidente derrotado. Vi a un presidente que está jugando su juego, pero que ya no le interesa lo que lo circunda, lo que tiene alrededor. Ya no le interesa porque él está muy consciente dentro de lo que ha construido o cree que ha construido, que él sigue teniendo la figura. Él piensa que sigue teniendo ese protagonismo. Hoy analicé a la candidata, la señora Chembao, y por primera vez la veo desconcertada, desorientada. Por una razón, porque aquí la candidatura es la señora Xochitl Gálvez y López Obrador. Su candidata no cuenta, no tiene el suficiente peso. Qué ridículo eso de que fue y pactó una visita de emergencia al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco. ¿Qué no sabe el pueblo de México que ella es atea? Aquí les pongo este video a los mexicanos para que vean que Chembao ni siquiera es católica, ni siquiera cree en Dios. Vamos a verlo. Y esto demuestra que aquí es competir con el fracaso en las manos. No se puede simular, no se puede ser falso. Ya fueron cinco años y meses de mentiras, de engaños, de saqueo, de traición y de un presidente vinculado a la delincuencia organizada.